La categoría AX, AX para los bandos, tiene las gracias al importador Pedro Reysin, la importadora por el estado del campeonato de este banco Reysin, mira que educados son los muchachos que fueron de una vez, que tome un ejemplo, quiere que darle vergüenza a lo que tiene en la vida, este elemento, ¿no es grande? Edwin Pancho, por favor, musicólogos, baila, baila, musicólogos, por favor, gracias, para que los camarones no puedan trabajar. ¿Para el hijo de Loli? Ahí sí, ahí sí, en la tercera posición, él es más de lo que hubiera en la primera posición, si darle el cruz, no quiere llegarle, si le digan, pero voy a descalificarle, voy a descalificarle, por favor. ¡Basta, dale un cruz a la segunda posición, y cuidado! ¡Basta, dale un cruz a la segunda posición, y cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! Edwin Mike de Batacita Agastándose A Suzuki AX Bueno Parece que A su mano Si crezca Por su posición A su posición En las carreras son mejores Parece que el líder tiene los números Se está alejando Se sigue alejando Edwin Mike de Batacita Empieza a poner pista completa Me parece que tiene problemas mecánicos Darby Cruz Su patocicleta está Pisto acá Su patocicleta de Darby Cruz Y creo que no va a terminar la carrera 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 Tenemos a Luis Mario Por la mecánica de Pasadito ¡Vamos! 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 ¡Categoría artística para los otros! ¡Ay, mi madre! ¡Cazabines! ¡Qué lío con verdad, Cazabines! ¡Demasiado el sábio! ¡Demasiado el sábio! ¡Última vuelta, Cazabines! ¡Viene Ridauri Jiménez! ¡Espatica! ¡Peliendo por la victoria! ¡Cazabines! ¡Bueno, TT! ¡De la victoria de Cazabines! ¡Great Sebastián! ¡Demasiado el sábio! ¡Y para towardaran! ¡A equ Racing! ¡No, A equ Novatos! ¡Qy novi! ¡Ay ay 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 ay! ¡ znaca, McDermcade! ¡ Ohh! ¡Ay no, no quiere Luis Mario! ¡A recibirlo desde el cuadro! ¡Ay!